ahí está, estamos grabando nuevamente vamos a hacer una pizza con Desiree, a ver Desiree que vamos a hacer, pizza, que más, vamos a ver, vamos a empezar con los ingredientes de la pizza levántate un poquito, párate un poquito porque estás muy para abajo, a ver, bueno, vamos a ver Desiree, vamos a hacer una pizza entonces, ok, ese es tu canal, es que te voy a, ponte, bien. Ay, ya lo escondí, ya lo escondí, no sé dónde está, no, está aquí, tírala. Ok, bueno, vamos a ver, prepárame la primer pizza, la primera rebanada para que la pongas ahí. Ah, mirele mi panza, ya quiero comer. Ah, bueno, pues hay que preparar la pizza primero. Es que tengo hambre, ya quiero comer. Estamos preparando una deliciosa pizza de champiñones, de papa, ¿qué más? Ay, se me estoró un solo. Bueno, ahí va, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, 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 qué asco, es una pupo. No, es, 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 es pepperoni. Ay, mamá. ¿Mm? Pues no sé qué era una araña, que está, se me china. Ok. vamos a preparar la pizza rápido nene y se da igual así no hace otra pizza por aquí no, por aquí no, por aquí no falta una anda bien ya voy que no se da igual hay, hable con un ejemplo ya está ya está gracias bueno, vamos a comer pizza sí, pero tengo que hornearla porque está muy dura ah, ok, bueno vamos a hornearla nami, me hiciste trampa ah, ok jejejejeje ¿Qué? ¿Ya está horneada? Sí, pero espérate Ay, mamá Uy, sé que iré solo para meterlo Listo Espérate un poquito ¡Uy! Espérate un poquito ¡Uy! Espérate un poquito ¿Te falta sal? Bueno, ¿cuál es sal? Es para sal de la pizza Y el polvo de la pizza Ok Ya está Lo voy a hacer para abajo ¡Uy! ¡Upsi! Mira, venía mi abuela ¿Ahora venía tu abuela? Ok Voy a tirar la coca Porque voy a echarle té Ah, bueno Esta es Esta es Esta es green Ah Y se llama Y se llama pink Pink Ok Ajá Uy Le va a mi abuela ¿Te comí a mi abuela? ¿Se va a enojar? No Sírve el té Sírve el té Ándale Sírve el té Vamos a comer pizza ¿Vamos a comer pizza o no? Sí, pero voy a contar esto ¿Es en frío o qué? No, contar Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho, nueve Diez, tres, cinco Otro, seis Sí Sí ¿Ya? Sí No te meto No te meto el dedo a la nariz O que estás cocinando No te meto el dedo a la nariz No te meto No te meto cayó la pizza ok gracias Gracias. 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 Gracias.